¿Qué tal amigos? Nuestra actividad oficial para nuestras dos señales de Perú y 7.3, noticias Mónica Paredes con los detalles, Mónica. Sí, María de Jesús, así es. Palabras del ministro del interior, José Luis Pérez Guadalupe, dando la bienvenida a esta conferencia internacional de control de drogas. Escuchemos. El ministro del ministro general de la Policía, general Beltrán Pantoja, director antidrogas de la Policía Nacional, estimados delegados y apreciados invitados, permítame iniciar esta breve intervención expresándoles nuestra más cordial bienvenida a esta trigésimo tercera versión de la conferencia internacional para el control de drogas organizada por los gobiernos del Perú y de los Estados Unidos. Durante el ejercicio de mi cargo como ministro del interior, he valorado la importancia de foros internacionales como este, en los cuales el intercambio de ideas, buenas prácticas y proyectos, nos permite potenciar las capacidades que individualmente siempre tienen un límite. Para el particular fenómeno que nos convoca hoy, el control de drogas, la comunión de esfuerzos de todas las regiones del planeta es indispensable. El alcance del daño que ocasiona el tráfico ilícito de drogas permea toda la sociedad y alcanza a todas las naciones. Cada país sufre los efectos negativos de esta ilegal actividad de diversa manera, de acuerdo a su coyuntura interna y regional, pero ninguno escapa a dichos efectos. Las estrategias nacionales pueden y deben tener matices, pero la colaboración y coordinación internacionales deben estar presentes en todas nuestras políticas, pues no hay país alguno que pueda resolver por sí solo el problema de las drogas. El Perú viene enfrentando las manifestaciones de esta amenaza desde su condición de país productor, brindando alternativas de cultivo a campesinos, concentrándose en la protección y reforestación de la Amazonía, afectada por los sembríos ilegales de coca y luchando frontalmente contra el lavado de activos. En este último punto, por ejemplo, la delincuencia organizada transnacional dedicada al tráfico de drogas ha aprovechado el mayor flujo de dinero para intentar que las ganancias ilícitas pasen desapercibidas. Durante el año 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú detectó operaciones de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas por un monto de 250 millones de dólares. Ese tema en particular es de gran preocupación para la comunidad aquí reunida. Y en el desarrollo de la conferencia tendremos la oportunidad de escuchar y aprender de distintas experiencias nacionales, incluida nuestra propia realidad. También tenemos que hacer frente a problemas de salud pública, pues en lo que se refiere a la demanda interna de drogas ilícitas, pese a ser un país productor de hoja de coca, el consumo de drogas en el Perú se ha mantenido bajo en comparación con niveles regionales y mundiales. A fin de combatir frontal y soberanamente el tráfico ilícito de drogas, el gobierno peruano diseñó la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016, que aplica una visión interdisciplinaria con acciones coordinadas de diversos sectores públicos, abarcando todos los aspectos del fenómeno, desde la prevención del consumo hasta la interdicción, pasando por la sustitución de cultivos y el indispensable compromiso de trabajo coordinado a nivel mundial. Dentro del necesario enfoque integral y multidisciplinario que otorgamos en el Perú al problema mundial de las drogas, el Ministerio del Interior cumple un rol fundamental. A través de la Policía Nacional del Perú, y específicamente de la Dirección Ejecutiva Antidrogas, planea, organiza y ejecuta operaciones a nivel nacional e internacional para combatir el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos. En ese sentido, se vienen fortaleciendo los mecanismos y las instituciones encargadas de la aplicación de la ley, de la investigación de delitos y de la judicialización de los mismos. El cuidadoso diseño de esta estrategia ha venido aparejado con la provisión de un importante aumento en el presupuesto, lo que a su vez ha facilitado la obtención de importantes métodos. En lo que se refiere a la interdicción y control de drogas, el Perú ha logrado avances sobresalientes como la erradicación de más de 36.000 hectáreas de arbusto, de hoja, de coca el año pasado y más de 100.000 en lo que va del quinquedo. La incautación de insumos químicos ha aumentado significativamente hasta llegar a 8.316 toneladas métricas a fines del año 2015. Este nuevo impulso a la lucha contra las drogas fue financiado principalmente por el gobierno peruano, pero ha sido adecuadamente complementado con fondos de cooperación internacional y de organizaciones privadas. En este rubro quisiera destacar la permanente disposición de colaboración de nuestros socios, Estados Unidos. El Perú y Estados Unidos han probado ser aliados muy cercanos en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Tenemos una larga historia de cooperación que se refuerza año a año con la realización de actividades como esta. La Policía Nacional del Perú ha tenido acceso a entrenamiento, asistencia técnica, inteligencia y equipo a través de la cooperación bilateral, lo que ha aumentado la capacidad de acción de nuestras fuerzas del orden, en particular en una zona del valle de los ríos Zapurímac, en el imantaro, llamado BRAE. Valoramos y agradecemos esta estratégica relación y asumimos con la mayor seriedad el consecuente mejoramiento de nuestras capacidades. Toda la cooperación recibida por nuestro país es puesta inmediatamente a disposición de la lucha frontal contra las drogas. Quisiera dejar en claro que este sustancial aumento del presupuesto también alcanza a los demás aspectos de la lucha contra las drogas, como programas de prevención, desarrollo alternativo y rehabilitación de consumidores. Sin embargo, como Ministerio del Interior, nuestra labor, así como la de la mayoría de ustedes aquí presentes, se centra principalmente en la tarea del control de drogas, interdicción y sanción. Tenemos participación en otros aspectos y nos damos espacio, por ejemplo, para llevar a cabo labores de prevención y concientización del peligro del uso de las drogas en los ciudadanos peruanos. La estrategia integral planteada por el señor Presidente Ollanta Humala Tazo ha sido exitosa por mantener la importancia debida a todos los aspectos, pero reconociendo que las actividades de interdicción no pueden detenerse. La problemática de las drogas tiene varios componentes, como ha sido recogido en la reciente resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo extraordinario de sesiones de la semana pasada. Cada uno de estos componentes merece nuestra mayor atención y el hecho de que acompañando al componente de seguridad y control de drogas se sumen hoy en día temáticas sobre salud o derechos humanos no significa que el primero haya perdido su importancia. Procuramos asimismo mantener presente la dimensión internacional del problema. Y en ese aspecto, como con los Estados Unidos, trabajamos coordinadamente con nuestros socios, manteniendo mecanismos de coordinación y suscribiendo convenios de cooperación con países de diferentes latitudes. En este accionar global, el Perú es respetuoso del marco legal internacional sobre el problema mundial de la droga, que se ha consensuado en el seno de las Naciones Unidas. Consideramos que los acuerdos internacionales vigentes nos brindan la flexibilidad suficiente para incluir eventuales correcciones que aseguren un tratamiento equilibrado de todas las tarifas del fenómeno. En el debate sobre este equilibrio, todas las posiciones son bienvenidas. Y el presidente Humala presentó la posición del Perú ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada. Estimados amigos, en esta conferencia nos esperan días llenos de trabajo. Tendremos la oportunidad de desarrollar tanto el modelo antidrogas peruano como aprender de las experiencias de Estados Unidos y otros países. Recibiremos exposiciones de autoridades de diferentes lugares de la ORBE y podremos debatir sobre los aspectos regionales de la lucha contra las drogas a través de grupos de trabajo. Habrá también espacios para que puedan apreciar la riqueza cultural de nuestro país. Pero, sobre todo, contaremos con un espacio abierto para construir consensos y promover asociaciones estratégicas que nos permitan superar los límites al accionar individual en la lucha contra las drogas de los que hablé al iniciar mi intervención. Finalmente, estoy seguro que con la acertada conducción del general Vicente Romero Fernández, director general de la Policía Nacional del Perú, la 33ª conferencia AIDEC concluirá con consensos amplios y reforzadas amistades. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias.